Vuelve, vuelve, descansa. Voy a dormir un ratito. Voy a dormir un ratito. Te ayudan y oran por los niños y oran por las personas que necesitan ayuda. Voy a ir a orar la iglesia. Iglesia, la iglesia está dormida. Iglesia, iglesia, despierta. Iglesia, te necesito. Te ores por mí porque en la escuela no me quieren. Iglesia, por favor, ayúdame. Te necesito. Iglesia, no te importa mi alma tampoco. Iglesia, no te importa. Iglesia, no te importa. Yo lo que ando buscando es la ayuda de Dios. Un espíritu que me llene de alegría, que se cambie de vida espiritualmente y dejar el mundo. Todo el mundo no te da nada. Yo creo que sí, va. Yo creo que sí. Yo quiero buscar un lugar donde me pueden ayudar. Porque yo también quiero dejar esto. Ya se siente rico, pero yo quiero dejar. Muchas veces te quiero matarte. Y ya no quiero seguir esta vida. Ya no quiero. No puede ir lo mejor. Yo ya no voy a decir sí. Yo quiero andar en las cosas. Yo quiero agregarme a Diosito que me ayude. Hasta el resto de mi vida. Ya no tengo dinero. Ya tengo hambre. Ya no me queda tres dólares. Y para la cerveza. Y esto ya no más me queda. Y esto me va a dar seis más a rato. Tenemos que ir a buscar ayuda. Tenemos que ir a buscar ayuda. Yo no estoy igual. Yo para qué te voy a enseñar a ir de mi puerta. Lo que se puede caer no más es sucio. Imagínate que mi familia ya no va a dar cuenta de mí. ¿Qué ha hecho yo de mi vida? O sea que quiero revivir otra vez de nuevo. Porque mi familia es primero. Y Dios es lo único que lo puede cambiar. Hay que buscar un lugar donde nos pueden ayudar. ¿Tú sabes de un lugar por aquí? No pues. La iglesia es lo único que nos puede cambiar. Por ahí me dijeron de que quedaba un lugar donde podían ir a llevar a la iglesia. ¿Qué vez vamos a ir a buscar a la iglesia y nos pueden ayudar ahí? Bueno, bueno, también. Bueno, aquí es el lugar donde está la iglesia. Pero mira, la iglesia está dormida. No, sí. Iglesia. Iglesia. Levantate, iglesia. Te necesitamos, iglesia. Vamos por nosotros. Te necesitamos. Iglesia. Le vamos a ir así. Iglesia. Iglesia. Levántate. Te necesitamos, iglesia. Levántate. Necesitamos una ayuda. Iglesia, por favor. ¿Qué es así? Queremos cambiar de vida. Por favor, despierta, iglesia. Parece que la iglesia está todo. Parece que la iglesia se va a disfrutar. De modo, vamos a regresar cuando la iglesia decía. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Me puso, me abandonó con mis hijos, con mis problemas. Ay, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Estoy desesperada. Mi corazón se ha destrozado. Mi vida ya no tiene sentido. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Ay, Dios mío. No iba a beber ni tengo dinero. No tengo sólo un dólar. ¿Qué puedo hacer con un dólar? ¡Hola! ¡Mi hija tiene hambre! ¡No tengo para comprarle la ropa! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Mi corazón está destrozado! ¡Ya no tiene sentido vivir! ¡Tengo desesperación! ¡Entiendes! ¡Ayuda de Dios! ¡Hija mía! ¡Tenemos que ir a la iglesia! ¡Vamos a buscarle Dios! ¡Alguien me habló de la iglesia! ¡Ayuda! ¡Ahora por las familias! ¡Por los matrimonios! ¡Vamos! ¡Hija mía! ¡Vamos a buscarle la iglesia! ¡Ay! ¡No sé qué hacer eso! ¡Es tan difícil! ¡Es tan difícil! ¡Y yo no sé qué voy a hacer! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Es tan difícil! ¡Feliz! ¡Porque! ¡Cómo le puede suceder a uno eso! ¡Pero Dios para restaurar nuestro corazón! ¡Pap vamos a la iglesia! ¡Hija mía! Por estar en la iglesia ¡ letra mía! ¡Iglésie! ¡Iglésie! ¡ saya dest youtube la iglesia! ¡ achieve our son the fall of our children! ¡Pensamos que gore por nosotros! ¡Denemos que gore por nosotros! ¡Dennemos que gore por nosotros! ¡De precisamos reaba nación! ¡Dennemos que eh gore por nosotros! Iglesia, Iglesia, por favor, respértate. Iglesia, Dios, necesitamos que abra para nosotros, que nos ayuden, que nos digan que podamos hacer. Sentamos de Dios, por favor, Iglesia. Hija, bien, te mando la Iglesia, el amor, es tan famoso. La Iglesia, Dios, necesitamos que abra para nosotros, que nos ayuden, que nos ayuden a la Iglesia, el amor, es tan famoso. Estoy cansado de esta vida, que estoy cansado de estar buscando el amor en los hombres. Tengo que aceptar lo que son, tengo que aceptar que Dios me hizo un hombre. Lo único que he logrado con todo esto son desprecios, es dolor, es sufrimiento. Tengo que volver a eso que algún día conocí, todo por querer castigar a mis padres, que eran hipócritas en la Iglesia, y por eso me volví lo que soy. Pero eso me tiene un vacío en mi corazón. Yo no soy esto, yo soy hombre, Dios me ha hecho hombre. Ya no soporto más, he estado a punto de suicidarme, ya no aguanto. Y yo sé, yo sé de dónde puede venir mi ayuda. Pero, pero iré, iré y buscaré socorro de donde sé que lo puedo obtener. Y me convertiré en lo que realmente Dios me ha hecho. Iré a donde algún día alguien me dio ese aliento. Iglesia, Iglesia, mira Iglesia, fíjate que yo, yo soy, he vivido una vida homosexual, Iglesia. Pero ya no aguanto este dolor. Y yo, y yo sé que tú me puedes ayudar, Iglesia. Por favor, no me ignores, no me rechaces. Mira, mi ser, toda mi vida ha gritado por ayuda. Y lo único que recibo son miradas de juicio, son miradas de desprecio. Pero sé que tú me puedes ayudar, porque tú tienes el amor de Dios, Iglesia. Iglesia, por favor, abre tus ojos, Iglesia. No me ignores, te lo suplico, Iglesia. A donde más puedo ir a pedir ayuda. Iglesia, estoy cansado y he estado a punto de suicidarme. Por favor, ayúdame. Aquí esperaré hasta que despiertes. Aquí esperaré. Tengo mucho hambre hacer, lo sabemos qué hacer. Tengo mucho hambre, mucho hambre, mucho hambre, mucho hambre, mucho hambre, yo quiero alguien que me cuide, que le dé algo a comer. Tengo mucho hambre, mucho hambre, mucho hambre, mucho hambre, mucho hambre, mucho hambre, yo quiero alguien que me cuide, que le dé algo a comer, que le dé algo a comer. Yo quiero, que le dé algo a comer, que le dé algo a comer. ¿Eso es la iglesia? La iglesia nunca la manda. Inglésia, despierta, te necesitamos. Inglésia, despierta, Inglésia, ¿no te importamos? Inglésia, despierta, Inglésia, despierta. Inglésia, por favor, Inglésia, tenemos otra madre, por favor. Inglésia, está dormida, vamos a estirar. Inglésia, despierta, Inglésia, despierta. Para escapar de ese continuo, hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un gran valor, que son su postre ante mi inocencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinto solo como yo. Que no se diga como suena a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse lo más grande que el otro. Si en el universo grande soy yo, yo quiero una iglesia ajena de la colonia y procura unión. Yo quiero una iglesia que salga de herido, que confada de más libre que el cautivo, que aparente el que está confundido y que hable en verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada, mi despensa, mi alma angustiada, yo quiero una iglesia que salga de la herida de nuestra humanidad. Yo quiero un rebaño, donde mis orejas se sientan seguras en que me hace mal, cuando mi palabra será su alimento, hoy me quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza, me funda y me promete en ese lugar. Yo quiero una iglesia, una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo a vos? A tuya que alberga sea el rumbo a cariño.